¡Madre! Hija, ¿qué es lo que pasa? ¿Ese no es el minibus de mi papá? Creo que sí. ¿Por qué estará aquí? ¿Qué sucede tan temprano? El minibus de papá. Buenos días. Buenos días. ¿Qué haces aquí? Tuve un pleito con Cerife y la dejé. Está bien, pero ¿por qué viniste aquí? No tengo a dónde más ir. No tengo a dónde más ir. Lejaste a Cerife para siempre. ¿Me equivoco? Así es. ¿No volverás con ella? No volveré. ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues quedarme aquí un tiempo y buscar algunos empleos. Luego, organizar mi vida, seguir como antes. Puedo llamar a amigos, conseguir algunos empleos. Habla con mi madre. Voy a trabajar. Cuídense mucho. Ah, qué buen té. ¿Me das un pan con miel, por favor? ¿Por qué miel? No tardo, mamá. Ay, ¿y a dónde vas ahora? Hice unas solicitudes de empleo. Me dijeron que volviera. Rubeida, ¿está bien si voy contigo, hija? ¿Por qué? ¿Vas a dejarme sola con ese hombre? Es mi papá, mamá. Eso ya lo sé. Tú lo conoces. Pero ahora es distinto. Te veo luego. Rubeida, no tardes mucho, ¿eh? Está bien. Reacciona, Sebahir. Está delicioso, Sebahir. Tu comida es la mejor, en serio. Buen provecho. ¿Tú no comes? No tengo hambre. Y estoy pensando en Rubeida. Ya es muy tarde y todavía no vuelve. Ya, no te preocupes. Ya no es una niña. No es una niña. Pero recuerda lo que nos pasó, Ibrahim. Sebahir, hablé con algunos compañeros. Me van a avisar cuando haya trabajo. Y yo buscaré por mi parte. No estaré aquí mucho tiempo. Descuida. Pues, deberías hablar con Erdal. Esa casa es enorme. Tiene caballos, tierras. Debe haber algún empleo para ti ahí. No hables de eso ahora. No estoy diciendo nada malo. Por favor, ¿crees que no he visto cómo te mira Erdal? ¿Qué? ¿Estás loco o qué te pasa? ¿Se te ha podrido el cerebro de estar tanto tiempo con Serife? ¿Te das cuenta de lo que dices, Ibrahim? Es verdad. No es. Es un maldito invento tuyo. ¿Crees que yo soy igual que tú? Sí, supongo que eso piensas. Lo he visto yo mismo. Le llevaste y tienes largas pláticas. Ah, ¿así que también me espías entonces? ¿Y qué te importa? No es cosa tuya. ¿Con qué derecho? Tú hiciste que así fueran las cosas. Así que no te metas en mi vida. Tengo derecho porque aún soy tu esposo. Gran esposo. Deja eso. ¿Qué pasa? Ahora verás. ¡Levántate! Sebahir, no me entendiste. Por supuesto que te entendí. ¿Crees que puedes decirme cosas porque soy gentil? ¡Levántate! Oye... Largo. ¿Puedo quedarme aquí de pie, no? Cuides quedarte donde quieras. Me importa un comino. No tienes nada que hacer aquí. ¡Fuera! ¡Que te vayas! Ya basta. ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Esperaste mucho? No. Ah. ¿Cómo saliste? Le dije del empleo. ¿Mentiste entonces? No mentí. Quería empleo y encontré uno. Tu hermano está ganando mucho. ¿Para qué lo necesitas? No me interesa su dinero. Me alegro por él, pero quiero tener mi propio dinero. Vaya. Independiente. ¿Qué tiene eso de malo? Vamos a caminar. ¿Paseamos en bicicleta? ¿No sabes manejar bicicleta? Por supuesto que sé. Bueno, vamos por unas. Bueno, pero iré más rápido que tú. Me alegro por él, pero iré más rápido que tú. Me alegro por él, pero iré más rápido que tú. Me alegro por él, porque tú. Está bien, te creo. Paremos ya. Te lo dije, ¿ves? Es cierto. Todo ha estado muy agradable, pero ¿ya puedo irme? Ah, aún no. Conozco un lugar adelante. Cenemos ahí y luego te vas. Pero es tarde. Yo tengo auto. Te llevo luego. Qué bonito lugar, me gusta. ¿Verdad? A mí me encanta este sitio. Pero es mucho mejor porque estás aquí conmigo. Es decir, no este. Todos los lugares. Todo es mejor cuando estamos juntos. Rubida. Quiero verte más seguido. Tal vez incluso así ya es demasiado. Si llegaran a vernos juntos. ¿Qué pasa si nos ven? ¿Cómo qué pasa? Tu familia y la mía se volverían locas. ¿Tú viste lo que le pasó a Sure? Eso es diferente. Sure está casada. Eso no importa. Tú eres un caracaya. Yo una sahir. Rubida. Rubida. Todos somos seres humanos. Cierto. Pero siempre lo olvidamos. Al menos tú y yo lo vemos. Tú y yo lo vemos así, ¿no es cierto? Así es. En fin, tengo que irme. Ya es muy tarde. Se van a preocupar. Tranquila. Yo te voy a llevar a tu casa. No tienes que apresurarte. Terminemos de cenar. Y luego te llevo. ¿De acuerdo? Bueno. Fue una noche muy agradable. Muchas gracias. No hay por qué. Gracias a ti también. Nos vemos. Nos vemos luego. No hay por qué. No hay por qué. ¿Me estabas esperando? ¿Tú qué piensas? ¿Dónde estuviste hasta ahora? Pero no es tan tarde. Ah, ¿no es tarde? Ya no hay luz. Las oficinas ya cerraron. ¿Qué empleo buscas, guardián nocturna? Se me fue el tiempo viendo escaparates de ropa. Mírame. Soy la única persona a la que no debes mentirle. Métetelo en la cabeza. Ahora ve adentro. ¿Y mi hermano? ¿Ya llegó? No ha llegado. Tuviste mucha suerte, niña. Me llamó. Dijo que no venía a dormir. Entra ya. ¿Y tú qué miras? Tengo que lidiar con los dos. Dijo que no venía. Chao. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Toma. Gracias. No te vi allá. Creí que te habías ido. Me escondí de Kabar. ¿Cómo está ahora? Dice que bien, pero se quedará toda la noche. Kabar ya se fue. ¿Por qué no te fuiste con él? Voy a quedarme aquí. Oye, es tu deber quedarte con Figret. Pues no sé si es mi deber. Ahora dime por qué tú no te fuiste. ¿Por qué estás molesto? ¿Por qué tratas de agredirme? Que no ves lo que siento. Quizá no puedo ver. ¿Y tú puedes ver lo que yo siento? Podemos dejar de lastimarnos en nombre del tiempo que pasamos juntos. ¿Ah? Me gustaría. Solo que si no fuera por ese tiempo, no estarías aquí. Y no sería su esposa. Ahora soy esposa de Figret. Y tú estás molesto. Y pienso que me odias por esa razón. Pero aún sigues aquí, Seyid. Cierto. 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 Supongo que... Es cierto. Que se mejore. ¿Qué sucedió? Te escuché. Pero yo no he hecho nada. Pensaste en algo y yo pude escucharlo. ¿Y qué fue? No te vayas. Quiero que te quedes conmigo, Seyid. Y ahora dijiste algo más. ¿Más? ¿Más? Encargado de laboratorio, presentes en Recepción Pabellón 2. Encargado de laboratorio, Recepción Pabellón 2. Recepción Pabellón 2. Anda, comí algo. ¿Qué es eso de irse a Urgub? Fikret y Sekar conversaron e hicieron un trato para proteger a Sirma porque Sekar quería matarla. ¿Y por qué a Fikret le interesa Sirma? ¿Por qué la protege? Por mí. Le pedí que le salvara la vida. Fikret te obedeció. Sekar le dijo a Fikret, vuelve a Urgub y llévate a Suri contigo. También, que le diera todos los negocios y las propiedades. Porque Fikret le quitó todo a Sekar. ¿Y Fikret aceptó eso? Y le dio todo sin más. No muchos hombres hacen eso. Pero ahora inició una empresa nueva que está en mi nombre. Apenas lo supe cuando te lo dijo. Anda, deberías comer algo. No, no tengo hambre. No vas a contestar. Ya colgaron. Puedes seguir como estabas hace un momento. No, no tengo hambre. Te dije debes.